¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¡Oh! Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? 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 ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Donde con mil ilusiones un día me despedir Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día el poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.